Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Cesta número 1636, teléfono 238-8520. La tranquilidad que por varias semanas se sentía en Guadalajara de Buga se vio interrumpida esta tarde, tras presentarse un echo de sangre al oriente de la ciudad. Como Juliana Alexis Huertas Ortiz, de 29 años de edad, fue identificada la persona que falleció este miércoles debido a varios impactos de arma de fuego que le proporcionaron sicarios que se movilizaban en una motocicleta. De acuerdo a informaciones extraoficiales, la víctima segundos antes del atentado había dejado a su hija en la sede educativa que se encuentra ubicada en la calle Sexta, entre Carreras Primera y Primera D del barrio El Carmelo. El hombre asesinado era conocido por sus amigos como Piña. Él se transportaba en una motocicleta BWIS en el momento del crimen. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para aclarar este hecho que luta a otra familia bugueña.